Muy buenos días, hola Tutu Youtube y bienvenidos a un nuevo vlog más Y si, es vlog más, aunque para vosotros os ha pasado la navidad, para mí esta noche es noche buena y mañana navidad Ya sabéis que yo sigo con los vlogs más hasta Reyes porque en España, yo creo que el concepto de vlog más viene más de fuera de España Y en España la navidad se acaba con la tradición de la cabalgata de Reyes Pues nos hemos despertado en casa de Gina, hace mucho mucho frío Me he puesto leotardos debajo del pantalón, anti sexy total Llevo una camiseta interior y ahora he subido aquí porque me voy a poner una chaqueta más ¡Qué frío! Y eso que me he puesto el jersey y este, es que una no está acostumbrada ¿Hasta Nora? Mira, dormir sí hemos dormido bien Nora ha dormido conmigo, aquí ya le puse este cojín, pero se puso también en este sofá Y aquí teníamos, no este calefactor, sino uno de luz Me puso Gina uno halógeno, de esos que, bueno, de esos que tienen una lámpara Porque como a mí me da miedo dormir oscura Y no estoy acostumbrada a dormir en una habitación, que me ha costado meterme en la habitación Yo quería quedarme en el sofá, me ha costado pero al final lo he conseguido Y bueno, aquí pues seguimos con lo mismo Mirad qué cielo, un tiempo frío de lo que es el interior de España Hoy, lo que vamos a hacer en España, bueno, en España en algunas zonas Porque por ejemplo cuando he vivido en Cataluña, en Cataluña no se celebra tanto la Nochebuena En la Nochebuena sí se hace una comida, se hace para los niños el cagatiot Que es un... bueno, si habéis visto Luisito Comunica lo explica Es como un tronco que se le canta la cagatiot Y entonces se le pega y salen los turrones y todo eso Pero quizás en la parte de Cataluña se celebra más el día de Navidad En la parte del sur, y nosotros, nuestra familia, estemos donde estemos Se celebra la Nochebuena Y el día de Navidad ¿Para qué vamos a desperdiciar? digo yo No sois muy en vuestros países que se celebra Decidme, yo tengo amigos ahora mismo dispersos por todo el mundo Les estoy preguntando a ellos, más o menos sé Pero decir vosotros también cómo lo celebráis Decid de qué país sois Cómo celebráis, si celebráis Nochebuena o Navidad Y decir el país para que así la comunidad en comentarios vayamos creciendo Y yo es que estoy pensando que sí que he venido por una chaqueta Pero la verdad que chaqueta, chaqueta como que no me he traído Esta es mi habitación ¿Os acordáis del otro gato? Ayer os enseñé a Kimi ¿Os acordáis del otro gato? El otro gato también está Pero ya sabéis que él es miedoso y siempre está abajo Uy, las escaleras, cuánto tiempo he subido sin subir bajas escaleras Sigo pensando lo mismo, yo casa no quiero Casa no quiero Mira lo que ha preparado aquí Gina Los gorritos de la Navidad Y ahora ves que está haciendo mi descendencia Ay, madre mía, que están montando Buenos días, Xavi Ay, que se ve que hace Si es que hace un film Mira, mira lo que están haciendo Están montando una cama en chave Buenos días Buenos días Buenos días Esto que es para calentarnos ¿Eh? Para calentarnos Tenemos la chimenea Pero esto es para calentarnos físicamente, ¿no? Para las navidades, para quemarnos Ah, vale Para los turrones Pues bueno, cuando esté en marcha Os la enseño Ya he puesto por Instagram Recordad siempre, os dejo el cartel de Instagram por aquí Que voy poniendo todas las actualizaciones Y mi hija se hace así Tú aprende para cuando tengas tu canal Que hace tanto frío Que mira dónde están Las cosas que han comprado Uy, que me tiembla la mano ¿Y tú qué, Xavi? ¿Cómo va ese corte de pelo? No tengo que estar fuera de mí Sí Yo cierro Ahí se queda Yo es que Si me conocéis Quien me conozca Sabe que el frío Es que no puedo con él Es que lo odio Es algo superior a mí Yo el frío no puedo Yo necesito vivir en sitios cálidos Como envidio ahora A todas estas personas Que están en el veranito Un besito a todos ellos Ay, familia Está la derepuesta Pero sabéis una cosa Voy a tener que salir Uy, el frío que hace Estoy deseando Que monten la cama elástica Para pegar cuatro saltos Voy a tener que ir al Carrefour Al Mediamar A comprar un cable de internet Porque lleva el vídeo Subiéndose Lleva como dos horas Y solo llevo el 6% Y vosotros sabéis Lo importante es que sois para mí Que no os puedo dejar sin vídeo De todas maneras Como de cara a Nueva York Yo me quería comprar el cable Pues siempre me va a ir bien Mi muchacho ¿Os acordáis de aquello? Eso cuando yo veía la serie Luna Luna lunera Fuerte Como la hiedra Que me gustaba a mí Ha sido de las pocas novelas Que yo he visto Que me ha gustado más Se llamaba Madre Luna Ay, que me gustaba a mí Esa novela, de verdad Que no te cachondés Vamos a ver cómo va la cama elástica Vamos a verlo Y aquí van ya probando Los pantalones ¿Se entra en calor, Gina? Sí Pero es que había grabado los muelles Que era lo más difícil Mira que te gustaba a ti esto de chica, eh Que te has tirado horas y horas Con sabanas pegando saltos, eh Yo creo que todas niñas No saltaban en la cama de nuestros padres O nuestros padres Pero ella es que se iba A un sitio donde Se iba a un sitio donde Estaban esos de los muelles Esto que está de los muelles, Steven Eso que te enganchan Sí, sí Pero ella se iba así Sí, sí Ella tiene como 4.000 fotos Uy, sí, un tomate Sí, mejor que te agarre Uy, qué divertido ¿Cómo lleváis la Navidad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ten cuidado No saltes de culo ni nada de eso Que duele la espalda, eh Pero madre mía, ¿qué te crees? Y tú estás mayor ¿Qué te da? Eso para no colarme ¿En serio? ¿En serio? Mira cómo se ríe Parece que está poseída Tomate Tomate Tomate, por Dios 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 Chan 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 Y ahora, espérate ¡Groche! ¡Hostia! Ten cuidado que pegándola así suegra aquí aquí Puño bien fijo Ahí Que tal y como lo iba a pegar te podía hacer Claro, porque el coche así no se lo puede dar te vas con la mano Para eso te tienes que poner las vendas o endiñarle por abajo Espérate, ¿qué ha pensado en alguien? Pregale una bolea ¿En quién estará pensando? Nadie lo sabe La señora de casa con sus zapatillas ¡Toma! ¡Toma! Así así para cerrar un plano Así así yo Bueno, voy a terminar jodidísima De aquí me he jodido la espalda la L5 y la L6 Con esto me tengo una lesión en el tobillo Mira el niño, el niño se va a salir ¡Ah! Pues estamos aquí Esto es el el centro comercial de aquí de Talavera que se llama Los Alpares que tiene de todo, está bastante bien menos Primark que tristemente y aquello es el parque comercial que también tiene todo en realidad el héroe Merlin Kiwoko, Wharton, hace un poquillo de todo está muy bien tiene hasta cine esto no estamos perdidos de la mano de Dios como mucha gente cree ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Qué bonito! No voy a tener que censurar a todos los niños No, porque estoy grabando para arriba Mira, me están dando una idea ¿Veis esta A que hay aquí? La A de Alicia cuenta ¡Chantatá! ¡Chantá! ¡Chantá! ¡Oh, qué bonito! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Precioso, precioso, Alicia! ¡Así, así! ¡Muy bien! ¡Jesucristo! ¡Superstar! ¡Dime quién es al que hay que quemar! ¡Jesucristo! ¡Señora, quítase de ahí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bienvenidos a Silent Hill! ¡Qué terrorífico! Creo que mi novio es un elfo Si lo es, si lo es Es un elfo Voy a ganar de $20 en mi paquete ¡Ah, ah, ah, ah! No compartas Fija tu amor en mí No malgastes emociones Fija tu amor en mí ¡Nos vamos! ¡Ah! ¡Con compas! ¡Emociones! Fija tu amor en mí ¡Nos vamos! Que no he encontrado el cable Así que yo no sé si vais a poder tener vídeo Ahora nos vamos a preparar Para la cena Ya cuando estoy todo más o menos preparado Les doy los jerseys Para que ya cenemos con los jerseys Pero Qué frío de verdad Y Qué locura Una navidad diferente como la anterior Mirad animando la cena Le estoy tocando el bajo Mientras que uno cocina El otro toca el bajo Claro me quito el aparato Ahí jame Y ya muere Como podéis ver Todo muy sencillo Muy normalito Como nosotros somos Me ha dicho que el año pasado Se notó mi falta en clase Cuando ya no iba Son tres jugadores ¿Se notó? Qué pedos tengo Me puedo quitar el gorro Pero no pasa nada Mira que va para todo A ver si mi suegra Me hace algún arreglo en el pelo Cuando estoy dejando Se me arruiga la tijera Para mí y para mí Cambio de look Si no me voy a grabar Porque ella no lo quiere Pero yo me quiero Cambio de look ¿Quién es la referencia? ¿Vale? Se entiende, se entiende Con el juzgador Muy, muy chuti ¿No entiendes esa referencia? Noche de paz Noche de amor Claro sol Brilla ya Y los ángeles cantando están Feliz Navidad Y próspero Año Nuevo Debido al internet Que tenemos aquí No sabemos si habréis quedado Sin vídeo Deseándonos No he bebido de verdad Deseándonos feliz Navidad ¿Quieres quitar esa cara que apoya niña? Pero sabéis que está ahí En nuestro corazón Y en nuestro ordenador Que estamos todo el rato Tenemos presente En las cenas de Navidad Ahí dándole A ver si sube Estamos dándole esa maribela Venga dale, dale, dale Quieres quitar la corda De tonta niña Es que no va bien la conexión Es que no va bien la conexión Está grabado El chicle más largo del mundo Pero ese es Ricky Bergui ¿Qué vas a hacer? ¿Lo saco? Mira a Sergio Métetelo todo en la boca Sí ¿Pero qué? No está rico No, dale, dale La chica Esa es la pobre Mirando ¿Te imaginas que lo muera? ¿Ese que hay de Nora? Y de Quilla Ay Dios mío Son para las dos Ay Dios mío ¿Esto para qué se ha pagado en el ocito? ¿Tiene otro ahí de él? Para que no me muerda en la cara a mi Nora Ese a Nubi le gustaba mucho ¿Cómo te vamos a quitar del cascabel este ya? No, ¿le gusta así? Sí, a la que no le gustas a vosotros ¿Qué es esto? Una de la cara y como la de Xavi Hombre, ¿qué iba con esto? ¿Qué es lo que hacía? Había normales y de entrenamiento Unos cascos No puedo con la película Vimos que Xavi fuera Y tenemos que regalarte Al final decidimos ello Vamos a una tienda de marca y ya está Ah, Sergio Te has hecho una cosa más Porque Xavi tiene otra cosa ahí dentro ¿Cómo se ha dicho yo que ya? No sé, ¿qué querías? A ver, tengo una cartera que me he comprado Pero me gané de dos euros Esa es la vida Es que las carteras de marca básica No me importo Te los busques, Sergio Como te gustaron los míos cómodos, ¿sabes? ¿Me entiendes? Además, para que te vayan a jugar con el jersey Sí, mira ¡Ah, qué chulo! ¡Ah, qué chulo! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora tiene uno también de talavera Para que te acuerdes de aquí, de la Navidad ¡Qué chulo, claro! ¡Ah, gracias! ¡Ay, no te perdiste lo mío! Yo no te lo he perdido, están por casa Me cogí mi auricular y ya lo puse ¡Ah, no lo puse! ¡Ah, no lo puse! ¡Ah, no lo puse! ¡Ah, no lo puse! ¡Ah, la que vi! ¿Tú crees algo? American Horror Story Es que quiero hacer una colección de películas de musicales ¡Ah! Pero ¿ha abierto la nota? Eh, es bonito ¡Ah, qué bonito! Es muy bonito Pero es privado ¡Ay, Gris! ¡Qué malo! Ya tengo dos, ya es una colección Sí, ya con dos una colección ¿Tú has visto las que tiene Ale? Mi amigo este que habla más al canal y no la has visto Las estanterías de... Nosotros tenemos colección pero no de películas musicales ¡Ah! ¡Ah, qué chulo! En 3D Es que lo vio en el canto en plan Y le dije, ¿te puedes decir que he visto algo que me ha visto? No, estos son chulos, estos puzles ¿Por qué tengo tantos que yo tengo que ver? Bueno, y por qué ahora me trajo las 3Ds antes Él dice, el tablero del disco ¿Qué es eso? ¿Has visto ahí? Ahora ya no te inventas las reglas El tablero, o sea, esto es lo que yo enseñé Si alguien lo conoce, deberás estar encantado Porque hace un trozo de pan aquí Estos son juegos de cartas ¿Qué? ¿De Eugenio? ¡De Eugenio! ¡De Eugenio, tío! ¡De Eugenio, Eugenio! ¡Ay, me lo he llevado para los musicales! ¡De Eugenio! Ahora tengo de Jack y Skeletor y de Eugenio Mañana, mañana hago una performance bailando No, Eugenio, tío, no hay Eugenio, tío, tío, genial ¡Qué cursi! Sí, mañana os bailo ¡Oh, de Olaf! ¡Mi taza! ¡Hola! ¡Mi taza! ¿Qué le pasa a Olaf? ¡Que le encanta Olaf! ¿Por qué? ¡Oh! No sé Me flipa Olaf, tío, no sé, el personaje de Disney ¿Va a colorear? Sí Esto va a parecer súper infantil Pero es que me encanta colorear, ¿vale? Y trae un... Sí, lo he visto, un disco Un CD de música relajante para mí ¡Hostia! ¡Qué guapo, loco! Pues me va a venir bien, sobre todo después de esta noche ¡Me gustó el día! ¡Qué coño! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La máquina de dormir con un dulce! ¡Vámonos! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué rico, chavales! ¡Vale, te pone aquí un chaval! ¡Sí, tío, más un montón, tío! Y dices, ¡guau, pues chaval! Y yo, pues sí, te mezclamos ¡Alicia, doña! ¿Qué es? Esa de cable ¡Una taza! No, no lo das a adivinar Pero no te vas a imaginar, Luca, como es No Te vas a emocionar como con tu muñequito manco Es genial Por el amor de Dios ¡Una taza rota! ¡No! ¡Para cortarte! ¿Esto qué es? Esto qué... Esto... ¡Ay, qué gracioso! Tiene una taza con jersey Con tu jersey y con tu desto para hacerte chocolate caliente Y esto es chocolate caliente ¡Ay, por favor! Y para batirlo ¡Ay, ay, 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 ay! Y con su jersey, con su botoncito y todo ¡Ay, madre mía! ¡Ay, qué cosa más graciosa! No sé, tío ¡Ay, espera! ¡Ay! Para badenearte la taza Le pones un... ¡Sí! Para que no vistas siempre de negro Vivimos en un mundo que sin darnos cuenta está gracioso por la vida Y tiene una bicicleta Y tiene una bicicleta ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Muy bonita! Y el color también no es negro, pero es pardo Sí, 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 es pardo, pardo, pardo Pardo con el negro queda súper bien ¡Qué bonita! Es muy finita, eso sí ¿Me han tocado más? Sí, ese es el último Ese es dos en uno Para que vayas a hacer la compra y que la fuerza te acompañe ¡No! Espera, sigue abriendo ¡No puede ser! Es la típica bolsa que me vas a llevar en mi mano Es una bolsa para comprar, ¿vale? Espérate, que aquí está pillado también ¡Crepita de amiguita! ¿Hay algo dentro o qué? De Minagru ¡Ay, Minagru! Espera, espera ¡Gamuna, que me gusta! ¡Tano, lo odio! Sí, con esta bolsa también ayudamos a que no se usen tanta bolsa de plástico, hombre ¡No, no, no, no! ¿Qué te pasa? Por el amor de ellos Menos más que ella me gusta Porque yo, Wonder Woman, me gusta Pero tengo mucha manía a... A la Capitán América ¡Claro! Es Wonder Woman Pero Wonder Woman me gusta Porque yo soy una Wonder Woman ¿Por eso? Porque Capitán América es rubia como yo Pero a mí no me gusta Capitán América Se mueve el escudo Se mueve el escudo Se mueve el escudo aquí detrás Es la Barbie Capitana... Wonder Woman ¡Mira! ¡Ábreme! Claro que hay una cosa muy romántica aquí ¡Ay, qué bonito! A verlo ¡Ay, qué bonito! Espera esto Que me compré otro y eso lo he usado solo una vez Y cuando te escuchas esta tarde digo ¡Qué bonito! Pues le regalo los míos deportivos ¡Qué detalloso! ¡Ay, yo lo quería! Es un detallito ¿Qué es eso? Esto es un peluchito súper pequeñito Que te puede tocar sorpresa De esta marca que es famosa La realidad es que es caprichosa Se cargan con el cable del móvil ¿Really? Y duran 4 o 5 horas No me gusta lo que le ha tocado Pues lo ha cargado esta noche Y mañana te enseño cómo va ¡Pero podía hacer más defecto! ¡No me salga de esto! ¡No me salga de esto! ¡Qué ojo tengo para elegir, eh! ¡Ay, qué miedo! Parece que te... Mira, tío Mira, te sigues con la mirada, gira ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Qué habláis, raro? Sigue con la mirada Familia, hoy es mi día de Navidad Ayer no despedí el vlog Porque tengo un disgusto Con el problema de que no me está costando subir los vídeos Pero, como dice la camiseta Es lo que es Y no podemos hacer más nada Así que... Mi disculpa Espero que me perdonéis Y que me sigáis viendo Para eso solo tenéis que suscribiros Darle like Tocar la campanita y todo lo demás Felices fiestas Llegará esto a fin de año Chao, chao Y... Corta Que... Haciendo No 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 ün